Lleno absoluto en el gran teatro de Sativa en la segunda jornada autonómica de atención y cuidado de úlceras, una de las citas más importantes en esta materia y que ha servido de escenario para la firma de un convenio de colaboración entre el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, CECOVA, y el Grupo Nacional GNU, dedicado al estudio y asesoramiento en esta materia. Tenemos mucho en común como disciplina con CECOVA y sobre todo yo creo que con los objetivos, la formación, la investigación, son dos elementos que siempre vamos a combinar. La enfermería quiere tener ese peso específico que tiene dentro del sistema sanitario, por lo tanto nosotros como institución, la GNU, tenemos que ayudar a que ese peso sea más evidente, a poner todos los medios necesarios para hacer más visible la labor que las enfermeras hacen y sobre todo desde la GNU y desde CECOVA creo que lo que nos queda es agradecer a las enfermeras pues esa motivación que tienen, esa implicación. Una implicación por parte de los profesionales que ha quedado patente a tenor de la afluencia a la jornada, que se ha valorado de forma positiva tanto desde la organización como desde el propio Colegio de Enfermería. Es un éxito porque es la décima del departamento y la segunda autonómica. Tenemos un aforo de 650 personas, han dicho a mucha gente que no vinguera y han tenido la suerte de portar muchos ponentes muy buenos de fuera de la comunidad. Como este, Enfermerías Punteras siempre lo ha sido, es una de sus obligaciones, una de sus competencias y por lo tanto esto demuestra el gran interés que tiene para todos los profesionales el cuidado de la piel. Durante toda la mañana se han compartido conocimientos y se ha incidido en la importancia de seguir trabajando duro para erradicar lo que se ha definido como una epidemia oculta bajo las sábanas. Un objetivo en el que jornadas como esta se plantean como clave. Estas jornadas, en gente que realmente son muchos investigadores en el tema, pues creo que hemos aportado y nos aportado muchas más cualidades al trabajo que se hace día a día. Ni hay muchas ponencias en las que descubriremos cosas nuevas que nos hacen falta a todos en el día a día. Las nuevas técnicas, sobre todo distinguirlas, saber tratarlas cada uno en la planta, en urgencias, todas las que vienen. El problema de las úlceras por presión afecta cada día a más de 100.000 personas en España y según los investigadores está por determinar el número total de muertes que provocan cada año de forma directa o indirecta.